Felicitaciones, estaba diciendo que sentía los nervios buenos hoy de tener que estar aquí en los 60 años, que es una fecha extraordinaria, para una historia extraordinaria, una historia de los 100 años de la reforma. Que son hitos, ¿no? Y en estos hitos yo quiero destacar esto, porque estamos hablando de un canal que pertenece a un medio universitario y te quiero llevar hacia esto, Hugo, que no hay en el país un medio de estas características. No, lo cual nos ha traído muchos problemas, pero también muchas alegrías, ¿no? Desde estudiante, en una época de mucha inestabilidad en el país, en el mundo, pero bueno, básicamente en el país, con muy pocos medios de comunicación, obviamente sin redes sociales, con muy pocos medios escritos. Y con un respeto demasiado severo a veces de medios de comunicación a la autoridad, entre comillas. O escuchabas Radio Colonia del Uruguay o escuchabas Canal 10 y los SRT, porque eran independientes. Si eran independientes, no solo porque, digamos, era un órgano de una universidad nacional, autónoma, etcétera, que no era tan así, porque no estaba diseñado para eso. Fue diseñado, fue construido de una manera con eso de la sociedad anónima, para que sea una sociedad anónima que tenga esta relación, pero que la universidad de esto no, ¿no? Pero era con el valor de mucha gente y a veces con el sacrificio de mucha gente, los SRT y el canal, Canal 10, se encargaron siempre de dar una información objetiva e independiente de lo que estaba sucediendo. Hugo, estoy pensando que celebramos 60 años, pero estamos viviendo tiempos muy especiales y te quiero llevar a un terreno en el que hemos hablado ya otras veces, los desafíos de la educación, pero también atravesado por la comunicación, en los tiempos que vivimos y a los que vamos. Sin duda. Y la comunicación en aspectos buenos y en aspectos malos, y en eso también la educación tiene que participar, ¿no es cierto? Porque hay una concentración extraordinaria, nunca viste en la historia, de ciertas herramientas de la comunicación. Ahora vemos a Elon Musk comprarse Twitter, que además ya besos de Amazon, es dueño del Washington Post, y tomar decisiones que impactan a todo el mundo. Y además que estos perfiles que te hacen de acuerdo a cómo te manejes con la comunicación, y la comunicación dirigida a vos cuando mucha gente cree que está dirigida a él, pero es un algoritmo que te dice que esto... Y entonces, de nuevo, uno dice, bueno, ¿cómo compite un medio independiente con esto tan poderoso en el mundo e incluso en el país? Aunque pierdan dinero, ganan dinero por otro lado, por el poder, claro, de la comunicación. Y entonces tener universidades públicas y tener un medio como este para servir además de docencia a nuestra sociedad sobre las realidades y la ética en la comunicación es fundamental. Es tan fundamental como en esa época que no teníamos donde conseguir información y la información precisa estaba acá. Voy a aprovecharlo, Hugo, que está acá, y voy a una pregunta muy personal, pero está concluyendo su tercer mandato ya en la Universidad Nacional de Córdoba. Hay una marca, Yuri, que va a quedar. ¿Alguna reflexión, Hugo? Hay elecciones dentro de muy pocos días, pero te estás despidiendo un poco. Por supuesto. ¿Cómo lo vivís? Lo vivo muchísimo mejor y más tranquilo que la primera vez. Entre la primera elección y la segunda pasaron 18 años. En aquel momento me fui muy mal porque de ser rector, pasé a ser, mientras era rector, era el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, hubo una crisis en el gobierno en ese momento y dijeron, bueno, acá tienen las universidades, el Ministerio de Educación de la Nación, que en realidad es un Ministerio de Educación Superior, básicamente, el ministerio porque las escuelas las tienen las provincias. Y bueno, no me fui bien de ahí, estuve muy pocos meses, yo había renunciado de rector, a pesar de que podía tomar licencias como usualmente se hacen, yo dije, no, voy a renunciar, me voy a dedicar a esto. Estuve muy pocos meses y me fui, y me fui en una época muy... El renunciar mío no era escaparle al bulto ni nada por el estilo, era una situación insostenible que tenía que renunciar y eso creo que sirvió para que no se arancelaran las universidades en ese momento. Pero, obviamente, no me fui muy bien, pero ahora es totalmente diferente, es totalmente diferente veo unas universidades públicas poderosas en cuanto a que son las instituciones de mayor confianza y reconocimiento de la sociedad y creo que hay razones para eso y me voy muy contento, además de ver de que la universidad va a seguir por este camino, salgan como salgan las elecciones. Hugo, muchas gracias, la verdad, por todo este tiempo. Gracias a vos y te lo decía en privado recién, pero... Pero son una de las personas que me ha mostrado una cara diferente de lo que es, aunque uno tenga diferencias ideológicas o lo que sea, cómo se puede buscar el bien común junto en muchas cosas.